En la puerta de entrada al Ecuador, en el corazón de Tulcán, se encuentra Hotel Palacio Imperial. Un hotel elegante, distinguido, con total privacidad. Habitaciones con televisión satelital, internet con wifi. Para degustar de la mejor gastronomía china y oriental, enchifa Pak Choi con un excelente servicio. Para que tus eventos sean como los soñaste, contamos con Salón Emperador y Salón Rojo, con servicio de banquetes y restaurante. Teléfonos 062-982-713, 062-980-638, Calle Sucre y Pichincha Esquina, Tulcán, Ecuador, Hotel Palacio Imperial, para negocios o placer, tu mejor opción.